Caficultores de la sierra, de la montaña, del bosque, de la llanura, de cada rincón de esta tierra, Colombia. Infinitas gracias por darnos tantas lecciones, como granos de café hay en el mundo. Gracias por mostrarnos que tradición, grandeza y legado son palabras tan distintas, pero que se vuelven una sola al encontrarse con una fuerza que ustedes tienen de sobra. Llamada tenacidad, por recordarnos que existe el amor a la tierra, el amor a nuestra tierra, algo tan escaso en estos tiempos modernos. Por enseñarnos a 50 millones de personas que ante la lluvia más arrecia, la sequía más hostil o las dificultades que parecen eternas, nunca hay que renunciar, rendirse ni flaquear, sino seguir creyendo. Ustedes son como la semilla que germina, que siempre haya la forma de salir a flote para encontrar la luz e iluminarnos a todos. Así que gracias por el sudor que dejan en el campo, por cargar en sus hombros el nombre del país y dejarlo en alto. Pero sobre todo, por las manos que siembran, esperan y cosechan en un ciclo infinito, perfecto y maravilloso, llamado café. Hoy, mañana y siempre, por ustedes, podemos celebrar el Día Nacional del Café. Hoy, mañana y siempre, vamos a ver el Día Nacional del Café.